Hola, estoy muy emocionada de presentarte esta gran oportunidad de tener tu finca soñada. Este es tu próximo hogar, con una ubicación privilegiada a solo 5 minutos de Acacias, Meta, Colombia. Aquí tienes 7177 metros cuadrados de terreno para disfrutar al máximo. Con maravillosos árboles frutales, una preciosa casa de 6 habitaciones, 4 baños, una linda piscina, zona de barbecue, para hacer los mejores asados en familia y pasarla en grande. Lo mejor es que está a un gran valor, de 895 millones de pesos colombianos. ¿Listo para llamar la tuya? Así que te invito a contactarnos ahora y venir a recorrer conmigo esta bella propiedad llena de naturaleza.